¿Por qué será que todo lo bueno de esta vida, o es pecado o engorda? Se enfrió, algo ha cambiado, más nunca ha olvidado el pasado, cuando éramos tan felices tú y yo. Dime si algo cambió desde ayer, dime si algo hice más sin querer. Ayer, si tuve errores, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer, vuelve a llorar de emoción como ayer. Mírame, pésame igual como ayer y podremos juntos vivir.